¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya está! ¿Puedo? ¿Sí? Estoy para ponerme a llorar. ¡Buah! ¿Ves? Esto no lo voy a imaginar en mi vida. ¡Qué locura! ¿Ya se puede quedar aquí para siempre? ¡Buah, es brutal! ¡Qué pasada, tío! Pues queda muy bien el número, ¿eh? Mucho trabajo para ver esta moto con este número. Es una pasada. Es que es preciosa, ¿eh? Esta moto con estos colores siempre ha sido el rival a batir para todos. Era nuestra diana, nuestro target. He soñado muchas veces este momento, ¿eh? Irme así con la moto al lado, con estos colores. No sé, me parece que hoy voy a dormir así. Voy a mantener esta sonrisa una semana. Es una imagen de un momento que voy a recordar siempre, sin duda. Sí, 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 sin duda. Me faltará arrancarla. Esa es un poquito más estrecha de lo que pensaba. Me la queda aquí, ¿no? Ha, ha, ha.